Esloras, vas a ver barcos Bueno en este caso estamos probando una Claser 165 En este caso esta es una versión full De serie viene incorporada a la plataforma de baño Barra de esquí, instrumental completo, ecosonda, sistema de audio Torno de proa y tapicería completa Esta es la distribución que tiene la lancha En todas sus versiones Esta lancha se presenta en dos versiones Una versión compact que es una versión más básica Más utilitaria y esta versión full Que como te decía es muy completa para cualquier tipo de uso deportivo Bueno la lancha es una lancha muy manguda Tiene 2.22 de manga Y en esta distribución se pudo aprovechar al máximo La distribución que puede ofrecer dos butacas giratorias Con un butacón en U en popa Que forman o que permiten formar un mini start Muy cómodo en el cockpit Después en proa tiene el clásico asiento Con guarda todo debajo con tres particiones Este tamaño Por peso, por dimensiones Permite eso Es trailearla en un trailer convencional Con un auto mediano a chico Y poder desplazarla al lugar que uno desea Este tipo de mercado Pretende confort sobre la embarcación La idea es pasar una jornada completa En la embarcación Y estar más cómodo que en la costa Entonces eso se prevé Y se predispone en el equipamiento Para que esto suceda ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo En este caso tiene el techo de potencia aprobada Es una lancha muy rápida De una hidrodinamia Muy buena El rango de potencia es entre 60 y 115 HP Entre 75 y 90 caballos Es la potencia requerida O recomendada La lancha en sus dimensiones Para una 490 Tiene un cubicaje muy muy generoso Por lo cual los márgenes de seguridad son amplios Quien conduce esta lancha Que está previsto que sea para una persona Que se inicie en la actividad Le va a dar muchísima seguridad Y se va a sentir absolutamente cómodo Y en dominio desde el primer momento Bueno, nosotros tenemos una gama Bastante completa de colores Clásicos en este caso Que los colores exteriores Son combinados con la estética De tapizaría interior No obstante Siempre nos hemos caracterizado como bastillero En atender muchas particularidades Hemos hecho muchas lanchas A pedido específico de clientes En nuestra planta Tenemos integrado todo el proceso de producción De tapizaría, herrería Audio Instalaciones de todo tipo De componentes electrónicos Por lo cual eso nos da una gran flexibilidad Sí, como te decía Es una lancha que se vende En nuestros puntos de ventas directos Tanto en Villa María como en Córdoba Capital Y después atendemos unas redistribuciones En toda Argentina Exactamente La lancha tiene como toda la línea Cinco años de garantía Y el postventa es realizado a través de distribuidores O atendido directamente de nuestra fábrica Bueno, esta es una lancha Que para 4 metros 90 Tiene un cubicaje Muy, muy generoso Es una lancha que 6 personas adultas Van a permanecer Y navegar muy cómodamente Con amplios márgenes de seguridad Y va a poder ser equipada Y potenciada con baja potencia Esto genera una lancha de inicio Que aplica a ese tipo de cliente El que va a iniciarse en la náutica Comunidad náutica.com Sumate Sé parte de este mundo Después de navegar en las aguas Del embalse Río Tercero en Córdoba A bordo de esta Claser 165 Pasamos a los comentarios finales Mencionando en primera instancia Sus características más importantes Vamos a empezar por su eslora Que es de 4 metros con 90 Y su manga es de 2 metros con 22 centímetros Su calado es de 40 centímetros Puntal de 98 centímetros Su peso sin motor es de 480 kilogramos Y su tanque de combustible es de 65 litros En cuanto a su rango de potencia Esta embarcación puede ser utilizada Desde los 60 hasta los 115 HP Con una capacidad para 6 personas Un concepto deportivo y dinámico Le otorgan a esta lancha Mucha personalidad y estilo Las líneas de diseño exterior Definen una marcada y actual tendencia americana El interior es muy confortable Y teniendo en cuenta su manga De poco más de 2 metros Presenta espacios amplios Transitables Y con abundantes lugares de guarda La configuración de asientos De la unidad que estamos mostrando Hoy en esloras Es de 2 butacas giratorias Para el timonel y el acompañante Completando el cockpit Un gran asiento enterizo en popa Toda la tapicería está construida En cuerina náutica antihongos Y protección UV heavy duty En tanto en proa Tiene 3 particiones acolchonadas Con sus correspondientes lugares De guardaobjetos Pasamos ahora a la prueba de navegación Esta unidad que nos presentó El astillero cordobés hace unas semanas Está equipada con un Evinrude E-Tec de 115 HP Un confiable motor de 4 cilindros en V De 1.7 litros de desplazamiento 1.726 centímetros cúbicos de cilindrada Y con un peso de 184 kilogramos Esta potencia máxima instalada Le permite a la Claser 165 Un desempeño excelente Tiene una rápida salida a planeo E inmediata respuesta a la aceleración Es dócil para la conducción Y responde muy bien a las exigencias Estructuralmente es una embarcación muy sólida Carece de ruidos y vibraciones Dobla muy bien Y responde de manera eficiente al corte de olas Estos fueron los registros obtenidos con el GPS A 2.900 RPM Tuvimos una velocidad crucero De 19 nudos en promedio La máxima potencia está a las 5.600 vueltas Donde alcanzamos 38 nudos de velocidad Un cálculo estimado de consumo Indica unos 11 litros hora a velocidad crucero O sea a 2.900 RPM Para concluir La Claser 165 de las Tilleros Fuentes Es un excelente producto fabricado en Córdoba Ágil, versátil, muy fácil de trailear Y especial para todos aquellos que buscan calidad Confort y buenas prestaciones